¡Suscríbete! 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 Dímelo, dímelo, ¿qué tiene ella? Dímelo, dímelo, ¿qué tiene ella? La tormenta pasará como un barco sin timón, perdido, llegará en el tamar Yo no te voy a rogar porque yo no sé rogar, tú tendrás que decidir O ella odió, que te dio esa mujer, que yo no puedo amarte Que te dio esa mujer, que yo no puedo amarte Que te dio esa mujer, que yo no puedo amarte Dímelo, ¿qué tiene ella? Que yo no puedo amarte Dímelo, ¿qué tiene ella? Que yo no puedo amarte ¿Qué tiene ella? Caramba, que yo no tengo Ay, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? Que yo no tengo ¿Qué tiene ella? Caramba, que yo no tengo Quiero a ti más, quiero a ti más, quiero a ti más Y te empureces con nada ¿Qué tiene ella? Caramba, que yo no tengo Si yo te he dado todo mi amor, ¿por qué me pagas así? ¿Qué tiene ella? Caramba, que yo no tengo